Por eso se dice que esto es una esdrújula. Y las esdrújulas se tildan todas. Igualito a las sobresdrújulas también se tildan todas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que las sobresdrújulas están, mira acá, última, penúltima, antepenúltima, trasantepenúltima sílaba. ¿Está bien? ¿Listo? O sea, las esdrújulas están en la antepenúltima sílaba, la mayor fuerza de voz, y las sobresdrújulas están en la trasantepenúltima sílaba. ¿Listo? Entonces, pues, acá, cómpramela, por eso que es una sobresdrújula. Fíjate bien, cómpramela tiene cuatro sílabas, código tiene solamente tres. ¿Está bien? Igualito con avícola. Profe, avícola tiene cuatro, ¿sí? Pero fíjate bien acá. Última, penúltima, antepenúltima sílaba, está la mayor fuerza de voz. ¿Ya? Y la trasantepenúltima sílaba es una sílaba átona, pues no hay mayor fuerza de voz, por lo tanto no se puede decir que es una sobresdrújula, sino es una esdrújula. ¿Muy bien? Igualito con matemáticas, última, penúltima, antepenúltima sílaba. Por lo tanto, vamos a decir que matemática es una palabra esdrújula. ¿Listo? Matemáticas. Se me fue la tilde acá. ¿Listo? Matemáticas. Listo. Dibújamelo. Dibújamelo es una palabra sobresdrújula. Dibújamelo. ¿Listo? Muy bien. Ah, me faltó la tilde. Siempre me como la tilde, yo no sé por qué. A ver, chicos, un truco ya, un truco. Mira, mira, mira acá. ¿Ya? ¿Con ustedes hemos hecho pronombres? No, no, no hemos hecho todavía pronombres. En lenguaje creo que van a ser pronombres. Fíjense bien acá, miren, ¿ah? Un detallito. Miren, hay pronombres que se escriben al final de la palabra. Por ejemplo, mira, ve. Me y la son pronombres. A estos pronombres se les llama pronombres enclíticos. ¿Ok? Entonces, cómpramela. Tiene dos pronombres enclíticos. Igualito acá. Dibújamelo. Tiene dos pronombres enclíticos. La me y la lo. Claro, me y lo. ¿Está bien? Hay otros pronombres que también es el C. Tiene el T. Tiene, hay otros más. ¿Listo? Que luego se van a ir juntando. Y explícaselo tiene dos. Claro, muy bien. Te has dado cuenta. Entonces, en explícaselo también hay dos. Mira, ve. C y lo. Y dígaselo también. Dígaselo también. Entonces, un truco, un truco, un truco, ¿ya? Un truco para que ustedes se den cuenta. Cuando ustedes vean estos pronombres al final de la palabra, ya, ahí nomás ustedes se van a dar cuenta que estas palabras son sobresdrújulas. ¿Por qué? Porque estos pronombres al final, al final de la palabra están aumentando las sílabas. Por lo tanto, la mayor fuerza de voz se está corriendo hacia atrás. ¿Está bien? Se está corriendo hacia atrás y se va a hacer, pues, de hecho, obviamente, se va a hacer una palabra sobresdrújula. ¿Listo? Entonces, acá tenemos acá, dibújamelo. ¿Listo? Tenemos acá la palabra, la palabra dibújamelo, que es, que es sobresdrújula. ¿Listo? Vamos a seguir con la otra, oxígeno, oxígeno es esdrújula. Claro, oxígeno porque tiene la mayor fuerza de voz en la última penúltima, antepenúltima sílaba. ¿Listo? Muy bien, igualito. Explícaselo como ya le dije. Sobresdrújula. Sobresdrújula. ¿Listo? Dígaselo también es sobresdrújula. Dígaselo también es sobresdrújula. 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 Ya, claro. Dígaselo también es sobresdrújula. ¿Listo? Y por último. Cerámica es sobrresdrújula. Cerámica es sobrresdrújula. Profe, falta un espacio, no te preocupes Pues lo coloreas acá bonito Le pones su colorcito para que quede bonito Pues no ha habido otra palabra más ¿Listo? Muy bien, guardamos esto Luego lo borro para acá, vamos avanzando ¿Ya? Listo, atención acá chicos Vamos acá, entonces Tenemos acá, escribe una E Si la palabra es esdrújula O una S si es sobre esdrújula Por ejemplo, ábremelo Fíjate acá Sobre esdrújula Sobre esdrújula, muy bien ¿Listo? Gramática sería esdrújula Claro, muy bien Gramática, ¿no? Pájaro también esdrújula ¿Listo? Ejército Esdrújula Cáscara Esdrújula Esdrújula A ver, a ver Ya, ya Ya, ya Tranquilos, tranquilos A ver, a ver, a ver, a ver Tranquilos, tranquilos chicos Ya, a ver, vamos a ver en orden Ya, vamos a ir en orden Ya, listo Termino esto para yo darle pase De uno en uno Para que me vaya diciendo Vayan pensando en palabras esdrújulas Vayan, cada uno va a ir pensando En una palabra esdrújula ¿Listo? Yo estoy pidiendo Ya, véndeselo Eso Listo Espérate un ratito Espérate un ratito Ahorita lo voy a hacer Esta palabra esdrújula Podría ser sábado Ya, listo Chicos, chicos Espérate un ratito Un ratito Voy a Un ratito Un ratito voy a pedir Este, de uno en uno Voy a ir pidiendo, ¿ya? Como hay espacio Vamos a ir En vez de cuatro Vamos a escribir ocho palabras Ya, dos por línea Ya, y le voy a ir pidiendo De uno en uno A ver, pero por favor Todos me apagan sus audios Tocititos me apagan sus audios Solamente me va a prender Al alumno que yo le estoy Mencionando Para que pueda participar ¿Listo? Muy bien Así hacemos orden, ¿ya? ¿Listo? Xiomarita Tu audio Por favor ¿Listo? Ahí está Listo, muy bien Empezamos entonces Dayana, el que está acá arriba Escribe cuatro A ver, una palabra esdrújula, hija Código Código, muy bien Listo, código Ya, muy bien Este Yuyin ¿Otra palabra esdrújula, hija? México, profesor México, ya, listo México Lo vamos a escribir así con J, ¿ya? ¿Listo? Muy bien Xiomara Una palabra esdrújula, hija Xiomara Xiomara Miranda Una palabra esdrújula Creo que Xiomara Miranda se quedó dormida No, profesor, está pensando Ah, está pensando A ver, Xiomara Una palabra esdrújula Xiomara Xiomara A ver, Ángeles A ver, ayúdala, Ángeles, hija Una palabra esdrújula Símbolo Símbolo Muy bien Listo Símbolo ¿Listo? Muy bien Adriana Lavado Una palabra esdrújula Tabaco Tabaco Muy bien Tabaco Listo Muy bien A ver, Dayana ya está Yuyin también A ver, Axel Una palabra esdrújula Máquina Máquina Muy bien Máquina Listo Matías Una palabra esdrújula, hijo Didáctico ¿Perdón? Didáctico Didáctico Muy bien Ustedes están unas palabras Pero Listo Muy bien Muy bien A ver, este Ethan Un nombre raro, Ethan ¿Qué, profe? Una palabra esdrújula A ver, Fabricio Una palabra esdrújula Cámara Cámara Muy bien Listo A ver, este Dana Valentina Una esdrújula Lámpara Lámpara Muy bien, chicos Ustedes están en todas Están en todas A ver Un par más Un par más A ver, a ver Un par más A ver, vamos a Ya, profesor Ya, claro Dayana, música también puede ser A ver, Leonel Los que no he llamado Los que no he llamado A ver, Leonel Una palabra esdrújula Leonel Leonel ¿Estás Leonel? Estoy enojado creo Leonel ¿Qué pasa con él? Sí, profe A ver, una palabra esdrújula Sería Célula 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 Muy bien Listo Célula Muy bien Yajaira Corzo Una palabra esdrújula Hija Número Número Listo Muy bien Número Nicole Stephanie Una palabra esdrújula A ver A ver, Ángeles Cristel Sayo Ok, profesor Sílaba Sílaba Muy bien Tú eres hermana de Héctor ¿No? Héctor Sí Cuarto está creo Cuarto o tercero 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 está, ¿no Héctor? Sí, sí Y mi alumno también Muy bien Listo, muy bien Ya lo dejamos ahí Muy bien Entonces son palabras Esdrújulas Código México Célula Símbolo Tabaco Número Máquina Didáctico Sílaba Sílaba Ya dijeron nuevamente Ah, no, no está Símbolo era Cámara Lámpara Muy bien Ahí escojan ustedes Solamente ponen cuatro O la ponen todas también Para que estudien A la hora de A la hora de A la hora de estudiar Para el examen Listo Que les puede servir Listo, muy bien Vamos a empezar A ver De uno en uno Ya voy llamando A ver Voy llamando de uno en uno A ver A ver este Eugene, a ver Coloca la tilde A las palabras que la necesiten A ver ¿Qué palabras necesitan tilde ahí? Eugene En las cinco A ver Búscalo México Búscalo Búscalo ¿Dónde va la tilde? Ah ¿Dónde va? En bus En bus, claro Muy bien En bus ¿Dónde? México En México va en la E En la E Muy bien, listo Océano Océano No tiene No tiene No, sí, sí En la O En la O Acá Océano Ajá No, no, no Segura En la E En la E, claro Océano Muy bien Recúbresela Recúbresela En la U En la U En la U, ¿no? Claro Es sobre esdrújula ¿Y diálogo? En la I ¿En la I o en la A? Diálogo En la A Claro Diálogo ¿Listo? Ajá Muy bien Listo Leonel A ver hijo Señala la alternativa Que presente una palabra esdrújula Acá Camarón Reloj Pantalón Teléfono O actor Teléfono Teléfono Muy bien Leonel Gracias Ángeles Ya le pregunté Y a Jaira Corzo A ver Y a Jaira Corzo Nuevamente A ver Siete ¿Qué clase de palabra Lleva la mayor fuerza de voz En la antepenúltima sílaba? Está facilita Está sopladita Está papayuca A ver Las sobre esdrújulas ¿La sobre esdrújula o la esdrújula? Ahí está esdrújula Las esdrújula Las sobre esdrújulas Acuérdate que es la Tras antepenúltima sílaba ¿Ya? Acuérdate por favor ¿Listo? ¿Ya? Muy bien Listo Ocho A ver la ocho A ver Este Adriana A ver Adriana Que está que se mueve Que quiere participar Alternativa Que solo presenta Palabras esdrújulas A ver A ver Barco Campamento Amor Césped Brújula Músico Lapicero Puerta Véndeselo Dáselo La C La C Brújula Música Muy bien Muy bien Listo Ocho A ver Dayana Que también está que salta Que quiere participar ¿Qué alternativa ¿Qué alternativa Que presenta una palabra esdrújula Que presenta una palabra esdrújula Y sobre esdrújula Primero una esdrújula La D La D Música Y compra Claro Muy bien Listo Muy bien Patio Es grave Demencia También es grave Radio grave Camarón aguda Zapatilla grave Ciudad Grave Celular Aguda Cocina Grave ¿Está bien? Entonces nos están pidiendo Una esdrújula Y una sobre esdrújula Música Es esdrújula Cómpratelo Es sobre esdrújula Listo Guardamos esto Vamos a la siguiente página Ya A la 183 Ya A ver Atención acá Vamos a ver A ver Acá vamos a ver De nuevo empezamos acá A ver Este Palabras A ver Ya Palabras esdrújulas Ya pues ya hemos hecho ¿No? A ver Palabras sobre esdrújulas A ver Esto sí está un poquito más difícil A ver Este Eugene 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 ya te pregunté creo Sí ¿No? Ya te pregunté Eugene Sí me pregunté Ya listo Antonella Antonella A ver ¿Pero puedo decir? A ver A ver Un ratito Un ratito Eugene Vamos a dar una rueda Y después regresamos ¿Ya? Antonella Es cómpratelo Cómpratelo Ya muy bien Este Cómpratelo Listo Muy bien A ver Este Matías Una palabra Sobre esdrújula Juegatela ¿Cómo? Juegatela Juegatela Claro Muy bien Juegatela Este Dana Valentina Una Una palabra Sobre esdrújula Cúrase Cúrase ¿Cómo? Cúrase 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 Muy bien Listo Víctor Daniel No te había visto hijo Discúlpame Ya Se me estaba yendo Se me estaba yendo Al internet Ah Por eso que no te veía Hijito Ya ahora sí A ver Aprovecha Aprovecha Que te haces En el Zoom Y participa Una palabra Sobre esdrújula Es cómetelo Cómételo Muy bien Cómételo Listo Muy bien A ver Vamos a ver Por acá A ver Si Omarita Si Omarita Que también quiero Que participe Porque si no Se va a quedar Sin nota A ver Si Omar A ver Por favor Una palabra Sobre esdrújula Si Omarita Véndeselo Véndeselo Muy bien Véndeselo Muy bien Sobre esdrújula Listo Muy bien Si Omar Yo sé que tú sabes Hija Te pones nerviosa No Creo que las cámaras Te ponen nerviosa A ti ¿No? ¿Listo? Está como los artistas Que les ponen nervios A las cámaras Listo Vamos a empezar De nuevo A ver Entonces Vamos por arriba Nuevamente A ver Este Aquí no le he preguntado Si Omar Ahí está A ver Yuyi Ya está A ver De nuevo Por los que están Acá abajo A ver Itan Encierra la palabra Esdrújula Acá Lámpara ¿Será esdrújula Hijo? Pero se le falta Nicole Ah Nicole A ver Un ratito Ya Ahorita vamos por Nicole ¿Ya? Itan A ver Itan Lámpara ¿Será esdrújula? Itan No No ¿Lámpara no es esdrújula? No No la encierro No Ya Yo te digo una cosita Itan Lámpara sí es esdrújula Hijo Mira Ve Última Penúltima Antepenúltima sílaba Por lo tanto Hay que encerrarla ¿Listo? Acuérdate Acuérdate ¿Ya? ¿Listo? Muy bien A ver A pedido del público Nicole Teléfono ¿Será esdrújula? ¿Hijita? Sí ¿Profesor? Sí ¿No? Claro Muy bien Claro Sí es esdrújula Muy bien Ahí están que se alocan Ahí en el chat Informática A ver Ángeles Informática ¿Será esdrújula? Sí 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 Claro Informática es esdrújula Lo encerramos entonces ¿Listo? Este A ver Leonel Lágrima ¿Será esdrújula? No ¿Cómo que no? ¿Seguro? Ah ya Sí Sí No me di cuenta De la tilde La tilde La tilde está tapada Por la línea ¿Ya? Tenga cuidado Ahí Listo Muy bien Víctor Daniel A ver Cárceles ¿Qué será? Víctor Daniel Será esdrújula 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 también ¿No? Claro Muy bien Qué raro Que todos Son esdrújulas Listo A ver Dana Valentina Árboles Esdrújula Sí Es es esdrújula Claro Muy bien Es esdrújula A ver Axel Que está levantando la mano Hace rato A ver Axel Esdrújula ¿Será esdrújula? Es esdrújula Sí es esdrújula La palabra esdrújula Es esdrújula Muy bien Claro Listo A ver Vamos por el chat Fabricio A ver Fabricio Enciclopédico ¿Será es esdrújula? Sí Sí es Claro Es esdrújula ¿No? Claro Muy bien Listo A ver Matías Matías estaba levantando la mano también Está que se Se vuelve loco Matías Cántaro ¿Será esdrújula? Sí Claro Muy bien Esdrújula Listo Muy bien A ver Antonella Antonella Ya A ver A ver Antonella Mecánica Es esdrújula No No es No es ¿Segura? Ya te cuento Te cuento Mira Mecánica Es esdrújula Última Penúltima Antepenúltima Sílaba Por lo tanto Mecánica Mecánica También es esdrújula Antonella ¿Listo? Ya Eugene Ya Ethan No rayen No rayen No rayen Por favor No rayen No rayen Eugene A ver Cómetelo ¿Es esdrújula? No ¿Qué tipo de palabras Cómetelo Sobre esdrújula Sobre esdrújula Muy bien Dayana Cuéntamelo ¿Es esdrújula? No profesor Es sobre esdrújula Sobre esdrújula Muy bien Adriana Lavado Periódicos ¿Es esdrújula? Sí es esdrújula Es esdrújula Entonces por lo tanto Lo encerramos ¿Listo? Ahí está Tiene que quedar Más o menos así Su ejercicio ¿Ya? Casi todo A mí me quedó así Ya muy bien Listo Acá vamos a poner Listo Pero casi todos Eran esdrújulas Casi todos Claro Casi todos Solamente habían dos Que no eran esdrújulas ¿No? ¿Listo? Muy bien Listo Muy bien Vamos a ver Una siguiente ronda A ver Una siguiente ronda Pero profesor Creo que era para confiarte Y encerrar todos ¿Para encerrar todos? No Pero había dos Que eran sobre esdrújulas No Por eso Digo que no era para confundirse Pensando que todos iban a hacer Ah Claro Por eso pues Los ejercicios Se tienen que hacer De poco en poco Hasta el final No se puede hacer rápido La volada Porque si no Cometes errores ¿Listo? Muy bien A ver Vamos a empezar nuevamente Otra rueda Ya otra rueda Vamos por abajo De acuerdo a mí A ver Fabricio y Escas Préstamo ¿Es esdrújula O sobre esdrújula? Préstamelo Es sobre esdrújula Sobre esdrújula Le ponemos una S Superman Dámelo Nicole Stephanie Dámelo ¿Es esdrújula O sobre esdrújula? Sobre esdrújula Sobre esdrújula Te cuento Es esdrújula Esdrújula Claro Tiene última Penúltima Antepenúltima sílaba ¿Listo? Muy bien A ver Vamos por acá abajo Yajaira Corzo Gánatelo ¿Sobre esdrújula O esdrújula? Sí, profesor ¿Qué es? ¿Qué tipo de palabra? Es sobre esdrújula Sobre esdrújula Muy bien ¿No? Listo Última Penúltima Antepenúltima ¿Listo? Vamos a guardar esto Vamos a borrar Y nos vamos arriba Ya la pregunta número Ah, acá hay más Acá hay más Disculpen Disculpen Acá hay más A ver, Leonel Leonel que está con una cara de achor Ah, güey En su dibujito A ver, Leonel A ver, Leonel Ya, profesor Por favor, silencien Si están haciendo ruido Por favor, silencien Por favor Se los voy a agradecer Gracias Leonel A ver, apréndetelo ¿Esdrújula o sobre esdrújula? Sobre esdrújula Sobre esdrújula Muy bien, Leonel A ver, si Omarita Máscara Esdrújula o sobre esdrújula 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 Muy bien, Xiomara Viste que tú sabes, hija Si no, creo que te pones un poco nerviosa Itam Química Esdrújula o sobre esdrújula Itam Esdrújula Esdrújula Muy bien, Itam A ver, Dayana Contéstamelo ¿Es esdrújula o sobre esdrújula? Sobre esdrújula, ¿no? Claro, sobre esdrújula Listo Víctor Daniel Cuídate ¿Qué ha pasado? Cuídate Esas esdrújula Ya, a ver, a ver, a ver Por favor Alguien está haciendo bulla Por favor ¿Quién está golpeando? Por favor, no golpeen O díganle a alguien Que a la persona que está a su lado Que no golpee Por favor Ya, suena fuerte Gracias Listo Listo Muy bien Avanzamos A ver Vamos terminando Porque se nos va la hora ¿Cuál es? A ver Esto yo lo voy a hacer Los dos lo voy a hacer ya ¿Cuál es la opción Que presente una palabra Sobre esdrújula? Véndeselo ¿Ok? Aviación es aguda Zapato es grave Licuadora es grave Refrigeradora También es grave ¿Está bien? No todas las palabras grandes Atención acá Atención acá Chicos, chicos, chicos Presten atención No todas las palabras graves Perdón No todas las palabras grandes Largas Van a ser sobre esdrújulas ¿Ah? Tengan cuidado Tienen que ver La sílaba tónica Que esté ubicada En la trascente Penúltima sílaba ¿Listo? Ya Y en la siete Alternativa que presenta Palabra esdrújula Cámara pues Cámara Helado es grave Fútbol es grave También Estadio grave Bandera también es grave ¿Listo? Muy bien Entonces pues vamos a guardar esto Entonces chicos Vamos a compartir con ustedes Voy a compartir con ustedes La El formulario Para que puedan ser evaluados ¿Listo? Muy bien Lo voy a pasar acá ahora mismo Se lo voy a pasar ahora mismo acá Pero profe queda muy poco tiempo No te preocupes hijo Ese ejercicio Ese evaluación está para Nos conectamos de nuevo ¿Y cuáles preguntas Tiene profesor? Profesor Codijo en el video Cinco Tranquilos 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 La evaluación dura A lo mucho Dos minutos Si has estudiado ¿Ya? Si has estudiado Lo haces en dos minutos Son cinco preguntitas Nada más Listo Había dicho el video Ahí está claro Y ahí está Ahí está Listo Ahí está el formulario Está en el chat del Zoom Ábrelo por favor Y te voy a esperar tus respuestas Vamos, vamos chicos Vamos, vamos Vamos Y una vez A trabajar Todos me apagan sus audios Por favor Para que no desconcentren A sus compañeros Ya con los audios apagados Toytitos ¿Listo? Profe Tú puedes Apagar a todos Porque yo oye Ya listo Yo los apago Yo los apago acá todos Ya está Ya listo Todos en silencio Ya está